¿Cómo están? Bienvenidos a la edición martes de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique por la hermosa prenda de hoy y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Con el nuevo servicio Autocop de la cooperativa Credibil, los asociados pueden hacer sus gestiones desde sus vehículos. También tiene por objetivo agilidad en los trámites y cuidado sanitario. El Consejo de Administración siempre pensando en el bien del socio, hay que hacer el análisis correspondiente que la cooperativa se debe adaptar al horario de los socios y no que el socio se adapte al horario de la cooperativa. Con eso también estamos brindando un nuevo servicio más y la idea con eso es de seguir creciendo juntos con los socios, como el eslogan dice de la cooperativa. El horario de atención estamos estimando que va a ser de 7 de la mañana a 20 horas, en el cual las personas que vienen de su trabajo van a poder también acceder a este lugar de la comodidad de su auto. Se van a poder hacer todo tipo de transacciones, todo tipo de pago, o sea, va a ser igual a una caja normal dentro de la cooperativa. El Tribunal Electoral de la Cooperativa 8 de marzo organizó un almuerzo a modo de olla popular para la comunidad de la séptima compañía de Luque. Y esto es un sector de la gente humilde, de la gente sencilla, yo nunca quiero criminalizar la necesidad ni la pobreza, eso no hay que decir nunca. Con gente buena, esta comunidad se llama Itangua, que es la séptima compañía de Luque. Y el menú del día consistió, consiste en el tallerín de carne. 400 personas ya, aproximadamente. Hay mucha gente, estamos tratando, están llegando más, y nuestra logística está todavía para responder. Estamos entregando a la medida que va llegando la gente. Cumpliendo también el protocolo, que todo viene con su tapabocas. Eso es lo más importante que yo destaque acá. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa, los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal. Quédate en casa. La COOPEDUC de Villarrica pone a disposición de sus asociados un conjunto de servicios digitales para los que quieran operar con la entidad a través de la tecnología. Nosotros, de hecho, tenemos el servicio del service web, también las tarjetas de débito, de crédito, y permanentemente estamos comunicándonos con nuestros socios e incentivando el uso. Efectivamente, es así. La gente hace uso de estas opciones. Aún en esta situación, hay mucha gente que prefiere hacer la operación física y obviamente estamos abiertos también para ello, pero tenemos todas las opciones disponibles y, naturalmente, el socio hace uso de ellas para hacer sus operaciones. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. MOVCorp es un servicio de movilidad corporativa que surgió con la idea de centralizar los gastos del sector en las empresas. Más detalles nos brindan sus directivos. Este producto nació justamente de una frustración nuestra dentro de la empresa misma, del grupo empresarial, donde a nosotros mismos nos costaba un poco gestionar todo lo que vale combustible, el uso de vehículos de la empresa, que son todos activos fijos que están ahí, prácticamente que están ahí tirados. Entonces justamente por eso nació la idea de que hay una manera más fácil descentralizar y agilizar todo ese departamento de logística, ¿verdad? Y bueno, ya que MOVC existe, esto es como un apéndice que ayuda justamente a filtrar que la empresa tenga una tranquilidad y no tenga más que ligarse a lo que son los casos de estrés, sobre la operativa de tener una flota o de combustible, no tener ese control transparente que todos deseamos tener en cualquier tipo de empresa. Marcia Ledesma, propietaria de los Pastelitos de Abue, es la emprendedora de la semana. Nos habla brevemente sobre cómo surgió su empresa. Empezó, bueno, para matar el aburrimiento, yo siempre hacía postres en mi casa, para mi familia. Yo también me quedé sin trabajo por la pandemia, entonces mi hermana me dijo, ¿por qué yo no vendo? Pensé y dije que no era una mala idea, entonces yo creé una red social donde ahí empecé con dos semanas. Después este lugar, que ahora es el local, era un depósito en ese entonces. Yo limpié todo y empecé con dos mesitas. Y la gente venía siempre, el frío también me ayudaba. Entonces era como que yo aproveché el momento. Las circunstancias también me obligó a que yo me esfuerce un poquitito más y también me arriesgue ahora. Y así es como empezó este emprendimiento. Estás tranqui, ¿verdad? Aunque rayaste sin querer el auto de papá. Y en un descuido, olvidaste cerrar las ventanas durante la tormenta. Te mojó la compu nueva de mamá y rompió varias ventanas. Pero ahora estás súper tranqui. Y te reís. Porque estás segura de que tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. ¿O no? Banal Seguros. Sentí la confianza. Agroclínica Capital está especializada en la medicina veterinaria. También realiza diagnósticos por imagen ecográfica y laboratorio. Como veterinaria, como agroclínica, estamos más enfocados a la medicina veterinaria. A la parte, tenemos un showroom de venta de insumos, de accesorios para mascota. Nos enfocamos más en lo que es la parte de la medicina. En diagnóstico por imagen, ecográfico, sí, porque tengo una especialización en Córdoba. Radio imagen, también contamos con equipo de rayos. Y el laboratorio, ¿verdad? Entonces, estamos agarrando eso que tanto nos lleva a las mascotas a tener bien complementado todo lo que es el pet, lo que conlleva los baños de nuestro peludito, las vacunas y todo lo demás. Ponerle súper lindo. El emprendimiento Snack, elabora bocaditos a bases de frutas deshidratadas. Productos que se destacan por ser naturales y saludables. Nos dedicamos a hacer frutas deshidratadas y las envasamos en porciones de 25 gramos que es una porción justa como para consumir como un snack saludable. Tenemos también banana deshidratada con chocolate sin azúcar y tenemos pulpa de fruta deshidratada también que quedan como unos rollitos especial para postre pero sin azúcar siempre. 10 variedades de frutas deshidratadas. Tenemos pera, mamón, manzana verde, piña, banana, manzana roja, mango y después tenemos 3 mix. Uno es el de piña, banana y coco. Tenemos este que es el que tiene toda nuestra variedad que son 7. Y el de frutas tropicales que son todas las frutas nacionales que son mango, banana, mamón y piña. Llegamos al final de Compacto Económico. Presentado por las cooperativas Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria. Te invito a que mañana a las 10 de la mañana nos sigas en una nueva edición de Compacto Económico. Muchas gracias.